Música Estimados profesores, en nombre del rector, de los vicerectores y de los equipos académicos y administrativos de la universidad, queremos invitarlos a continuar el viaje. Ya nos hemos preparado para que a partir de ahora nos podamos movilizar a través de las tecnologías digitales y crear un gran ecosistema virtual para el aprendizaje remoto y digital. Vamos a continuar utilizando herramientas como la PIDA Interactiva, nos hemos preparado para utilizar herramientas colaborativas como Teams y hemos dispuesto con Excel y con la biblioteca un gran repositorio de recursos educativos que va a enriquecer las experiencias de aprendizaje que ustedes están trabajando para sus estudiantes. Queremos darles las gracias por todo el esfuerzo que ustedes han realizado durante toda esta semana, por ese aprendizaje acelerado que han debido realizar para poder aliarse con nosotros en el cumplimiento de esta promesa que hacemos hacia nuestros estudiantes. Quiero invitarlos para que con la serenidad y haciendo gala de los valores que tenemos en la universidad, la integridad, la excelencia, la responsabilidad, la tolerancia y la audacia, vivamos en este momento estas nuevas experiencias de enseñanza y de aprendizaje que serán para todos sin lugar a duda una experiencia de vida. Hola, uno escucha muchas veces que las organizaciones no son la infraestructura y no son los edificios, son sus personas, si algo nos ha demostrado que esa afirmación es cierta, es lo que ocurrió desde hace más de una semana en la Universidad de Afite. De la mano de ustedes, profes, y de todo el personal administrativo, nos hemos preparado de la mejor manera posible para empezar esta nueva etapa y este nuevo camino hacia la virtualidad. Estamos llenos de optimismo de lo que empieza el martes va a ser una historia absolutamente maravillosa y llena de éxito. ¡Gracias!